Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos. Shovel. Dos sílabas. Shovel. Acentuación en la primera sílaba. Shovel. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Shovel. A continuación, un ejemplo en una oración. Pala, usada para cavar agujeros, mover tierra y trasplantar. Shovel, used for digging holes, moving soil and transplanting. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!